¡Suscríbete al canal! ¡El Loco Gatti! ¡Qué arquero! ¡Cuántas glorias de Boca! ¡Qué lindos cuadros! ¿Tienes emociones de ver a Martín, ver a Marzolín, el Loco Gatti? Grandes jugadores de Boca que han hecho historia. No estamos emocionándose para allá que hay más cuadros. Vaya para allá. Gracias. ¿Qué viene a dar un recital acá, los decadentes? ¿Cómo va? Ya nos confundió a los decadentes otra vez. ¿Qué tiene que ver? No quiero trabajar. ¿Cómo es el tema? El de la guitarra. Siempre Boca tuvo grandes jugadores de fútbol. Sí. Por eso el señor va a ser jugador de Boca. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? No sé. Martín Palermo, señor. Oh, ¿cómo cortaron la racha? Menos mal que no hay mal lugar en la pared para poner un cuadro. ¿Cómo no? ¿Dónde pondrán un cuadro tuyo el día de mañana? Están los baños, justo ahí. Por ahí ponen uno al lado del batería. Bueno, entonces estás acá en el club porque ya tenías que firmar los últimos papeles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora estoy entrenando ya con el plantel, entrené a la mañana y... ¿Cómo? 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 ¿Tragaste a Miki? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, siempre te escuché hablar ahí. ¿Cómo? 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 Bueno, vos... hay una rivalidad obviamente entre los barros esquerotos que eran de gimnasia y Martín Palermo que era de estudiantes. Dos caras identificativas de cada equipo. ¿Cómo te vas a... ¿Cómo te llevas ahora con ellos que son... Ahora tiran los dos para el mismo barro? Así que bien. Antes se escupían. Adentro de la cancha, en los córneres, codazo en el nazo. ¿Y ahora qué? ¿Se van a agarrar la concentración de noche o te van a... Te ir de morocho? ¡No! Te van a hacer cualquiera. Bueno. No, en serio, ¿cómo es la relación? ¿Ya estuviste con ellos entrenando hoy? Sí. ¿Y? Porque ellos también fueron a ver el clásico ayer, ¿eh? Estaban del otro lado, ¿y? ¡No, no, no, basta! ¿Cómo te vas a gustar vos? ¿Cómo la guille de la república? No, no. ¿Cómo? Boca también te compra uno de gimnasio, uno de estudiante. Falta uno de Colón, uno de Uñón. Uno de Rosario y uno de Newt. Hacen una ensalada de fruta. ¿Cómo ensalada de fruta? Sí. Ya está la delantera. El guille y Manteca Martínez. ¿Se finí? ¿Para qué lo trajeron a él? Para donar al banco suplente, que está en color hilo. ¡No, no, 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 no! ¡Claro! Con esa cabeza ahí, media rara. Bueno, ¿estás viviendo acá? ¿Vas a vivir acá en Capital o seguís en La Plata? ¿Qué vas a hacer? Sí, me tengo que organizar con mi familia. Yo me quedaría allá por las dudas. ¿Por qué por las dudas? Por las dudas que juegue para el Ordo se queda allá. ¡No, no! Igual está cerca. Dejá a tu familia allá. Los pibes van al colegio allá. ¡Déjalo! Bueno, ¿qué pasó? Que un día para otro vas a ser jugador de River. Otro día vas a ser jugador de Boca. No, todas versiones que circularon. ¿Túas versiones que circularon? ¡Estabas ahí! ¡Estabas ahí! Pará. Bueno, Martín, un placer haber tenido el programa. Ojalá que te vaya muy bien en Boca Junior. Marcelo tiene y te escucha. Decide lo que quieras. Bueno, Marce, tenemos algo pendiente que me dijiste la otra vez. No irás vestido de mujer, eso sí. Che, un consejo acá no te parezca vestido de mujer a la 12. Que te van a revolver a la tribuna y saber qué te van a dar por el campeonato. Se terminaron lo de la... Eso fue una broma para una revista. Una broma que me gusta mucho más. Mira qué tipo este. ¿Qué tenía pendiente? No, que me invitó a París de nuevo a jugar un partido como la otra vez. Ah, mirá qué bien. Bueno, mando un saludo y esperemos que se pueda llegar a hacer ese encuentro. Mirá con la peluca, los tacos altos. Bueno, suerte que tenga, ¿no? Suerte, mucha mierda hay que decirle. Pero igual. ¡Anda! 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 CC por Antarctica Films Argentina